El Palo con Coco es un podcast de euforia. Súbele el volumen y conéctate con la mejor energía. Show número uno de la radio en New York. Escucha las historias más relevantes de nuestra gente en New York y en el mundo para que tus días sean mejores junto a nosotros. El Palo con Coco. Yo no quisiera verme en este cuadro. Ajá. Que de momento yo esté en una edificación, dentro de una edificación, y se produzca un derrumbe total del edificio. Oh, Dios mío. Como el derrumbe que yo vi a través de un video que ocurrió precisamente hace algunas horas en la Vega en República Dominicana. Hubo un derrumbe de la empresa Multimuebles, RS Multimuebles, un edificio que tenía 30 años levantado allí. Y fíjate cómo son las cosas. Estaban, colapsó, y afortunadamente quedaron bajo los escombros, un edificio de cuatro pisos. Sí. Cinco personas empleadas de la mueblería. Porque en el momento en que eso ocurrió, la mayoría de los empleados de ahí se fueron a comer, se fueron a almorzar a sus respectivas casas. Qué timing, ¿eh? Han rescatado a tres personas. Listo. Y todavía hay dos debajo de los escombros, dos mujeres embarazadas. Oh, Dios mío. Y ahora mismo se están comunicando con ellas. ¿A través? A través del teléfono celular de una se están comunicando y ahora las escuadrillas están removiendo escombros. ¿Y cómo esa mujer puede respirar ahí? Dios mío. Eh, lo que están diciendo es que se estaba haciendo una pequeña remodelación de la vidriera. Ajá. ¿Qué es la vidriera? Para los que no saben. Explícale lo que es una vidriera. Es como una vistrina donde muestran algunos artículos, que tú lo ves tras un cristal. Listo. Ah, sí. Pues así me economizo yo. No, yo sabía lo que era. ¿Y entonces qué pasó con la vidriera? Estaban removiendo, pero parece que llegó un caballo, un bruto. Ajá. Y agarró y le dio a una viga de soporte. No. ¿Y qué pasó entonces? O derruba el edificio. Se vino abajo. Sí. Una viga de soporte. Así que afortunadamente no hay muertos. La gente de La Vega que me estaba escribiendo, los residentes de La Vega aquí que me estaban escribiendo por mis redes sociales. Sí. Bueno, esta es la información. No hay muertos. Hay cinco personas que quedaron bajo los escombros. Tres han sido rescatadas. Dos mujeres, una de las cuales está embarazada. Posiblemente ya muy pronto la van a rescatar. Ya. Mira. Recientemente, la semana pasada, yo hice un informe sobre el COVID, que todavía sigue siendo pandemia porque los CDC no han levantado y no lo han convertido, no lo han degradado a epidemia. Ah, pues Dios amigua la semana pasada de aquí. Y eso pasó ya. Ahora, a propósito de eso, a propósito de eso, cuando hice aquel análisis pormenorizado de que el COVID no se había ido, comenzaron a hablar la mayoría de personas a través de mis redes sociales, a hablar sí que perro. Ya. De que yo estaba equivocado. Que no, unos decían que no, que el COVID, oye, pero vaya, caco, ¿qué es lo tuyo? Eso lo haces este. Que el COVID, óyeme, que el COVID es cuestión del pasado. Ya. Y que realmente el COVID se va a convertir en una especie de gripe, de virus de gripe, que cada año hay que vacunarse. Eso es mentira. Eso no se ha declarado. Es mentira. ¿Eh? Y que yo estaba totalmente equivocado, que yo no debería hablar de ese tipo de cosas, que yo soy un desinformador. Ajá. Óyeme una cosa, si tú te das cuenta, porque esos son los antivacunas. Ya. Sí. Cuando comenzó el COVID, óyeme, que no había información de nada de ese bicho. ¿Tú te acuerdas cuánta gente murieron? Eran todos los días. Como mosca. Óyeme, muriendo gente, pasó tiro, papi, papi, gente por aquí, fulano murió, fulano, 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 fulano. Las morgues de los hospitales no daban abasto. Oye, tenían camiones, morgue, en las calles. De nevera, de nevera, sí. No tenían a dónde ponerlos. No había a dónde ponerlos. Guau, qué tragedia. Luego de que sale la vacuna, ¿verdad? Sí. La cual ha atacado tanto, la mortalidad se redujo. Y si tú ves de aquí, de esa época en adelante que salió la vacuna, el COVID se ha apaciguado. Sí, se aplacó un poco. Entonces, parece ser que la vacuna, sí dieron sus resultados. Tiene un punto, es verdad. Dieron sus resultados, la vacuna. Muchos están especulando de que el COVID lo hicieron en laboratorios humanos para exterminar a una gran parte de la población. Y mucha gente dice que después que le pusieron la vacuna, de que ellos quedaron ya, de que curolecos, que se enferman fácil. Gente hablando, gente hablando disparate, sin tener ninguna certeza de lo que están hablando. Ahora, si es cierto que la vacuna, el virus, perdón, que el virus y la vacuna consiguiente se hicieron para exterminar posteriormente a la población, yo estoy totalmente de acuerdo. No. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Y estoy totalmente de acuerdo a quién debe el COVID matar y a quién debe perdonar. ¿A quién debe matar según tú? Dame cuatro minutos y medio en lo que yo voy a orinar. Oh my God, no. ¿Quiere con qué? Oye, ¿de acuerdo que limpien la población? No, es que el coco no quiera... Oye, cuando venga yo... Pero ahora en tu micrófono es el mío corazón. Yo voy a decir, ¿a quién debe matar? Pero no me grita a mí en el oído. 1-800-963-0963-800-963-0963. El virus del COVID sigue siendo un misterio, ¿eh? Ese bichito todavía no hay nadie sobre la tierra que tenga los resultados finales de quién es el bicho ese. El bichito ese. Mío. Porque fíjate, hay mucha gente que está hablando zika de perro y zika de gato juntas, que las dos vienen. Diciendo de que esto va a ser endémico. Es decir, que va a tener una época como tiene la gripe. ¡Eso es mentira! ¡Ajá! No se ha declarado fin de la pandemia. Ya. No se ha declarado la pandemia en epidemia todavía porque el virus sigue acabando. Te doy un dato. Viene dato primero de la tarde. ¿Tú sabes qué se está celebrando ahora? ¿Él qué? Y esto mete miedo. Ajá. ¿Qué se está celebrando ahora en China? Oye, oye, oye. Que tiene 2.000 millones de habitantes, todos. ¿Qué? El año nuevo lunar. ¡Oh! Entonces, el año nuevo lunar propicia un desplazamiento hacia las zonas rurales. Como hacemos nosotros, que en el año nuevo nos vamos para nuestro país. Este año nuevo lunar ha auspiciado un desplazamiento a las zonas rurales. Tú sabes que China, que es comunista, tiene, óyeme, tiene un brote increíble de virus del COVID. Lo que pasa, que al ser un sistema comunista, la información real no sale. La tienen callada. Porque ellos dominan todos los medios. ¿Tú estás oyendo, Diosa? Lo tienen callado, dominan todos los medios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con él? Oye, hay un vaticinio. Esto es importante. Cuidado, atención. Atención, cuando yo me arrasco la capa de la cabeza, es porque es importante. Vamos a ver. Me cayeron encima. Esto es importante. Atención. Se vaticina que con este desplazamiento de millones de chinos, el virus del COVID va a matar 36.000 personas diarias. ¡No! En esas zonas rurales. ¡Oh, my God! Y que va a tener un número de casos hasta tanto finalice el año nuevo lunar. Lunar. Que es el día 26. Tengo uno ahí. 4.8 millones de personas que van a ser infectadas. ¡Wow! Nada más cuando te digo todo. Increíble. ¿Y cuáles son los que tú quieres que se muera? Bueno, ¿tú sabes por qué? Porque la gente está hablando disparate. No, que... Que eso vino para controlar la población. Que vino para controlar la población, que fue hecho en un laboratorio. Que hay demasiada gente. O en China, que si Estados Unidos está vinculado. Sí. Si es así, yo estoy de acuerdo. ¡No! Tenemos en el planeta 8.000 millones de seres humanos. Se está... Óyeme, está en sobrepeso el planeta. ¡Oh, my God! Y hay gente que no debe estar ahí. ¡No! No debe estar aquí. Yo no creo eso, de un comunicador tan destacado. Eso es inhumano de tu parte. ¡Cállate la boca, que aprendió mucho de mí! ¡Cállamela tú! Si no es por mí, no aprende. Eso es inhumano de tu parte, Coco. ¡Cállate, que si no es por mí, no aprende! Pero di la verdad. ¿Tú sabes quiénes? Y yo sé que el público va a estar de acuerdo conmigo. Deben irse. Ajá. Todos esos depredadores sociales. Ajá. El COVID debe matarlo. ¿Cómo cuáles? Depredadores... O pedófilos. Ya. Tipos que salen por ahí, una señora mayor, y la violan. Mmm... Eso debe morir. Ahí sí estoy de acuerdo. No... ¿Tú sabes quién debe morir también? ¿Quién más? Esos vendedores de la droga de la época, fentanilo, que están acabando con nuestros hijos. ¡Sí! Se deben morir. Cierto, ahí sí. Es que la gente lo compra de una manera u otra, Coco. ¿Tú sabes quiénes deben morir? ¿Quién más? Aquellos... Atención, que hay muchos que están escuchando el programa. Sí. Que se están beneficiando de los servicios públicos. Ajá. Sin necesidad. Los que cogen beneficios. Adrede. Cupones. Todo eso. Sin necesidad. Que tienen propiedad en su país. Que tienen carros de lujo. Y están engañando al sistema. Y engañándonos nosotros, los que somos los contribuyentes. Que hay mucho en la audiencia de eso. Sí. Deben irse también. El COVID debe ensañarse contra ellos. El sistema nos roba mucho y nos engaña mucho a nosotros también, Coco. Y tengo que... Ahora, los viejos... Eso sí. No, los viejos de lo tranquilo. Que los viejos se van solos. Un momentito. Yo pensé que... Los viejos se van solos. Ok. Ellos mismos se caen. Eso se puede ir. No lo ataquen a los viejos que ellos mismos se caen. Ahí está, Eddy. Yo quisiera que tú me ayudes como oyente a identificar quiénes depredadores sociales que no deberían estar en el planeta. Deben irse. Ya. Dame a Julio. Eddy. Eddy. Buenas tardes. Buenas tardes. Perdóneme, Coco, por lo de ayer. Pero yo vengo y estoy de acuerdo contigo. Todos esos enfermos sexuales. Todos esos maniáticos. ¡Todos! Yo pensé que tú me ibas a dejar los viejos afuera. El COVID no acabas con los viejos. No, no, no. Los viejos que... Oye, los viejos no vamos solitos con una enfermedad. Hay que dejarnos vivir. ¡Cállate la boca ya, queroso ya! ¡Perro viejo! ¡Sucio! ¡Nalga cuadrada! ¡Palo con Coco! ¡Nalga cuadrada! Estás escuchando el podcast del show número uno de New York. El palo con Coco. Buenas tardes, buenas tardes, muchachones. Buenas tardes. ¡Guau! Nunca están tan de acuerdo con Coco con esta opinión que voy a dar a yo ahora mismo. El COVID no ha matado a la gente que tiene que matar. Habemos demasiada gente en el mundo. Estoy clarísimo con Coco con eso. Hay que matar más gente. O tenemos que morir más gente. Yo soy un miembro del trabajo. No, no, no. Pero lo que estamos hablando son... Pero si tengo que ir, también me voy. Son de los indeseables. Me estoy cuidando. Aquellas personas indeseables que lo único que le hacen daño es al mundo. A la composición para el bien que estamos esperando del mundo. Porque el mundo tiene un derrotero, señores. No sabemos en qué va para esta vaina. No, esto va feo. Esto va feo. Óyeme, hay que eliminar gente. Vamos con Manuel. Manuel. Coco, salga lo que hay. Todo bien, hermano. Gracias, muy amable. Oye, Coco, estoy 100% de acuerdo contigo, Rodri. Yo trabajo en un hospital. Sí. Sí, en el laboratorio, Rodri. Yo he visto nada de cosas ahí. Óyeme eso. Mira que estoy hablando contigo, loco. Estoy erizado de pie a veces. Ok. ¿Qué ha visto ahí en ese laboratorio, tú? Te ha hecho como pedazos, sino como si fueran... Como abrir tú una concha... Sabes que se ve así como... Como diferente, así extraño. No sé cómo explicarte, Rodri. Pedazos de cerebros. Y ahí lo tienen como en un agua especial que tienen ellos. Sí. Examinándole y labra... En el formol, formol. En formol, correctamente. Correcto. Oye, eso es increíble, Rodri. Es como comer una almeja y abrirla. O sea, cuando tú... Es más grande. O sea, tú me estás hablando de cuerpos infectados por COVID. Mutilados. Correctamente. 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 Eso es lo más... Es increíble, Rodri. Es misterioso. Y yo, en realidad... En realidad, yo no descarto la posibilidad de que sí, ciertamente haya sido creado en un laboratorio con miraje exterminar a sectores de la población para quitarle peso al mundo o al planeta, desintoxicar un poco el planeta y dar paso al llamado nuevo orden mundial del que se ha hablado. Ajá, oye eso. Déjame ver qué dice Brian. Brian. Buenos días, Coco, tiburón. Vamos a dejarlo en Buenas Tardes. Coco, yo tengo tres gentes para salir, estoy de acuerdo contigo. Ok, ya yo puse tres sectores. Todas esas mujeres que tú la ves ahora acá en Íntegra encantando la casa de Shakira, las mujeres no lloran y nada más parturan, pero son mantenidas por su marido. Quien empieza a llevarse el COVID. Ay. Todos esos tigres ahora que después de la vacuna dicen, ay, yo no levanto ahora por la vacuna. Usted no levantaba antes la vacuna tampoco. Buena esa, buena. Por último, todas esas mujeres que andan ahí de país en país y viaja en viaje, dándole gracias al señor, pero nunca dicen la edad que tiene el señor que la estaban diciendo. Brian es bueno. Brian, chao. Vamos con Fermín, Fermín. Buenas tardes. Buenas tardes, Coco, ¿cómo están ustedes? Todo bien aquí con el equipo trabajando. Muchas gracias, Coco. Antes de nada, quiero hacerte una invitación a ti y a esta niña diosa, porque queremos todos conocerla, y a ti también. El grupo, mira, es que la iglesia está en Antony, en la 8, el domingo 22, se celebra el Día de la Altagracia. Entonces nosotros hicimos una reunión, queremos que nosotros vayamos, tenemos unos regalos muy especiales. Ustedes quieren esto de trabajo, ¿no? Espérate, espérate, espérate un momentito. Es una reunión de la iglesia. No, espérate, espérate un momentito. Me gusta la propuesta, para mí sería de placer estar ahí, pero ¿qué resulta ahora? Yo voy a mandar a Diosa como comisionada, porque yo estoy en los Cococlásicos en su nuevo horario. De día a vos. Se tiene que comunicar conmigo. Hasta ahora hasta las 2. Ah, hasta las 2. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer, asistir? Un regalo muy especial, Coco, para ti y para ella. Me lo va a mandar con Diosa. Y para Tony también, el tiburón. Tony, claro que sí. Ah, pues si no, no voy. Mira, es el domingo 22. Ya. Debe bien estar ahí en la iglesia de San Antonio. Está bien, no te vayas. Vamos a hablar contigo. Ahí está Rami. Promoción, gracias. Rami. Vamos con Rami. Se coló, se coló la llamada. Rami, sí. Óyeme, yo propongo que de verdad, de verdad, que se lleven a todos estos políticos, a estas lacras demócratas que están haciendo leyes para matar, mira, mira. Caben, 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 caben. Hay uno de ellos, sí. Caben, caben. Otro grupo para cerrar que yo creo que debe irse. Ajá. Son aquellos enfermos terminales que la política no le permiten el derecho a la eutanasia en el mundo entero. La política, claro. Enfermos terminales que están sufriendo y que también están sufriendo sus parientes. También el COVID debe hacer lo que los políticos no quieren. Hacer la eutanasia. Buenas tardes, bienvenidos al Palo. Con Coco. En New Jersey hay un pequeño pueblo llamado Hazlet. Que parece que en ese lugar es un pueblo que vive gente adinerada, gente cómoda. Casa buena como la de Diosa. Casa bastante buena. Y el viernes, en la casa de la familia Montanaro, ocurrió una desgracia. Ajá. ¿Qué pasa? Estalla un poderoso incendio mientras los cuatro miembros de la familia están en el interior de la vivienda. Ya. Un incendio rápido, muy agresivo, muy activo. Pero gracias a la destreza del señor Montanaro, que se acercó a las escaleras y vio que el fuego ya había arropado todo el frente. ¡Wow! En cuestión de 30 a 40 segundos se la ingenia para advertirle a los miembros de su familia que tenían que salir rápido porque si no iban a morir. Bien hecho, como padre. El fuego estaba tan intenso que él tuvo la habilidad de hincarse y gatear para evitar que las llave, gatear por el piso. Claro. Con los miembros de la familia detrás de él. Y salir prácticamente airoso, pero con algunas quemaduras. Ya, muy bien. Porque dicen que cuando hay incendio el oxígeno se queda abajo en el piso. El oxígeno se queda abajo porque está todo arriba, entonces te asfixia. Exacto. El humo te asfixia, te mata. Stop, drop and roll. El oxígeno está abajo y tú gateas. Y ahí vas respirando. Pero ¿qué pasa? Oye lo que pasó. ¿Qué pasó? Viene, sale él, sale Madeline, la esposa, y sale el niño de 8 años. Pero se quedó, perdón, la niña de 8 años. Cuando ellos salen, que están corriendo, oye, están corriendo, ¿cuánto están corriendo? Y se paran y se dan cuenta que la niña de 6 años se quedó dentro. No. En el medio del incendio. En medio del incendio. Inmediatamente corre él, le dice al niño, quédate aquí. Y corre él y la mujer, despavorido, a buscar a la niña que se había quedado ahí dentro. Claro. Padre bueno. No, 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 corre, 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 corre. Y viene, y viene él, ay, y se está metiendo a la casa. Y recula para atrás porque se da cuenta que era imposible. Porque el humo estaba tan tenso y la llama, que si se metía, prácticamente iba a morir. Ya. Entonces le dice a la mujer, mira, esto no se puede, vamos a esperar la ayuda de los bomberos. Correcto. Para que ellos hagan la labor de rescate porque no podemos nosotros meternos. Lógico. El peligro es muy fuerte. Ya. ¿Tú sabes lo que hizo Madeline? La esposa. La esposa. Y madre. Lo echó al palo y lo dijo, échate para allá. Ajá. Y agarró ella y se metió. No. Wow. Se metió a buscar a la niña. De seis años. Y tú no creerás lo que pasó. ¿Qué pasó? No me digas, la sacó así como heroína, ¿no? Tú no creerás lo que pasó. El pueblito de Hasle, New Jersey, un pueblito muy pequeño, de gente pudiente, está en el candelero porque el viernes pasado hubo una tragedia al incendiarse una casa con una familia de cuatro personas. Ya. Resulta que el incendio tomó de sorpresa y se expandió rápidamente a toda la propiedad. Un voraz incendio. Pues totalmente voraz. El marido, el señor Montanaro, parece que tenía experiencia y ese tipo de cosas. Y en cuestión de 30, 60 segundos se avispa y logra que dos miembros de la familia y él pudieran escapar de las llamas. Ya. Él sale gateando porque ya el incendio estaba tan poderoso que sale gateando a bajadito porque tú sabes que el oxígeno está abajo. No hay oxígeno encima y pudieron sobrevivir. Salió él, la mujer, y salió la niña de ocho años. Ya. Pero como estaban tan desesperados que salen todos despavoridos. Camilo, corre, 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 corre. Corriendo fuerte porque pensaban que todos estaban ahí, pero no. La niña de seis años, la chiquita, quedó dentro del hogar. Oh my God, no. ¿Y qué pasó? Cuando ellos están corriendo rápidamente para evitar que la casa explote por el gas propano. Claro, claro. Miran hacia atrás y es que se dan cuenta que la chichí quedó dentro. Oh no. Óyeme, ese fue un momento de desespero total. Eso fue, oye, yo no quisiera pasar una cosa así. Nadie. Eso fue terrible. Ya. Óyeme, le dicen al niño, quédate. Le dice él a la mamá. Sí. Y el niño, quédense las dos y a la mamá. No voy yo, contigo. Y coge para allá. Madeline, y coge para allá. Y él, desesperado, se llega casi a meter en la propiedad cuando las llamas y el humo le dan de frente. Y él se da cuenta que era imposible meterse. Ya. Dice, le dice a ella, no me puedo meter. Vamos a tener que esperar la ayuda que vienen los bomberos. Es imposible entrar ahí. Ya. Oye lo que pasó. Mmm. Lo que pasó. Oye esto. ¿Qué le dijo ella a él? No habla, Coco. Oh. Mmm. Mmm. ¿Qué le dijo ella a él cuando le dice, no podemos entrar, está muy intenso el fuego? Si tú no entras, entro yo. No. Pan, se fue. Entró. Oh my God. Murió ella y murió la niña. Oh no. No. ¿Cómo así? No. No. Tres muertos. Dos muertos. Oh my God. No. Oye, la gente es cruel. Ajá. Porque la gente no respeta. Tú sabes lo que están diciendo. Que la mujer murió por culpa de él, por ser un cobarde. No, del marido. Del marido. Pero ¿y por qué? Es la verdad. Oye, si este teléfono mío no fuera nuevo, yo te lo tiraba en la cara. Oye, tú no sabes el coraje que yo tengo encima de ahora mismo. Tú no. Déjame expresarme, porque tú me ves los ojos aguados y como yo me siento. Y hay algunos temas que me llegan, este me llegó. Yo soy madre de una niña, ¿cierto? Y entonces el hombre del hogar. ¿Cuándo que tú vas a ser madre de un niño? Yo soy madre de una niña, yo soy madre de una niña. Yo quiero un varoncito, pero no con cualquiera, escúchame. Entonces lo que sucede es que el padre tiene que protegernos a todos. Si yo tengo un hombre que no me protege a mis hijos y me protege a mí. Espérate un momento. Que ruede durísimo. Espérate un momento. Se trata de una tragedia y de una imposibilidad de salvar a un ser que está ahí. Porque si no iba a ser él también, iban a ser dos víctimas. Además hay momentos así, hay que tomarla con cabeza fría. No sea ridículo, no sea ridículo, por Dios. Cuando él trata, cuando la mujer le dice yo me voy a meter, él trata de agarrarla. Oye esto, le está agarrando, pero ella se le zafa y se le va. Si los hijos tuyos, si tu nieta, si tus hijos, Tony, ustedes saben que está adentro. ¿Por qué tú hablas tanto disparate? ¿Tú sabes por qué? Ustedes no entrarían a tratar de salvarlo, aunque el fuego esté así. Yo no quiero vivir sin mi hija. ¿Por qué si tú tuvieras estar ahí, hubieras hecho lo mismo? Yo me entro. Óyeme, no había posibilidad de entrar. Sin mi hija yo no quiero vida, me entro allá adentro. Y si el hombre que está conmigo no se entra, es un cobarde. Aquerosa, 1-800-963-0963. Es muy bueno hablar ahí cuando uno no está en el caso. Cobarde, poco hombre. Aquerosa. Aqueroso es él. ¡Palo! No te digo cuerda porque yo sé que tú eres limpio. Pero aquerosa. ¿Qué hubiera hecho si tú hubiera entrado? Está bien que el hombre no entrara y dejara que la mujer se fuera. 1-800-963-0963. ¿Piensas tú que esta tragedia, en realidad, aquí nadie tuvo la culpa? That pisses me off, ¿verdad? 1-800-963-0973. Date un WhatsApp a Coco. Él tenía que entrar a Coco, poco hombre. 917-426-6177. Ay, Dios mío. 917-426-6177. Por eso uno tiene que medir el hombre con quien uno se casa. Ajá, ¿de dónde a dónde lo mide? De ahí a ahí. ¡Palo! ¡Con Coco! Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Y no se preocupó de que la niña venía detrás de ella. Ajá, ahí sí no era mamá. Pero para volver para atrás, dije que privando en Leona y dije que el tipo no sirve y que sí se metió. Y míralo ahí lo que le pasó. Ya. A mí, a mí, a mí me parece absurdo que sectores de la población tilden de negligente a este padre abnegado. Ajá. Porque en el momento indeterminado que él vio, notó, olfateó de que era imposible penetrar a ese sitio y salvar a la niña que había quedado. Tomó una decisión inteligente. Tomó una decisión inteligente y trata de impedir que Madeline entre, la agarra por el brazo y ella se le zafa. Correcto. Oye, hay que tener el tupé. Ese no es padre. Ese hombre no se merece a ser padre. Vamos a ver qué dice Torre Negra. Torre Blanca. Torre Blanca. Torre. Sí, en verdad, yo oigo el programa. Me gusta el programa mucho. Ah, muchas gracias. Yo siempre estoy oyendo que Dios siempre le lleva a la contra de la coco. Dios no hable tanto disparate, por Dios. El disparate lo hablas tú. Yo soy madre de una niña. Pero él es padre, el señor. Oye, tú estás juzgando con los sentimientos de ese ser humano que quiso salvar a sus hijos. Tú no sabes que quiso salvar a sus hijos. ¿Tú crees que un fuego cuando... ¿Y por qué no entró? Porque es un cobarde como tú. ¿Tú crees que hay candela lo que es? Tú te quemas. Tú te puedes quemar. Una niña de seis años está dependiendo de ese padre que entre a rescatarla. Ridículo. Que entre, coño, para que se quede ahí también. Ah, pues está como que él estuvo en el incendio. Déjame ver qué dice César. Coco, ¿cómo estás? Aquí lo que nos queda es lamentar la tragedia. No es juzgar, no es condenar, es lamentar esta tragedia. Es un poco, hombre. Dos vidas. Vamos con César. Sí. Coco, hoy día yo estoy con Dios porque ese padre no tuvo los cojones para meterse adentro a salvar a su hija. Exacto. Yo soy papá soltero y yo por mi hija daría mi vida. Yo sí me meto ese fuego por salvar la vida de mi hija. Él como cabeza de la casa no tuvo, hizo... Ya. O sea, estamos aquí, estamos aquí teniendo una polémica de género, como decía yo en principio. No, no es género. Espérate, óyeme. César, César, no se trata aquí de que quién es si la mujer es más débil o es el hombre, quién es el fuerte. No se trata aquí de que el hombre tiene la obligación de matar la rata cuando sale en la casa porque la mujer no puede. No, esto es cuestión de una tragedia que es que lamentable los dos. Vamos con Yasmín. Ambos tenían que entrar. Bien hecho por la madre. saludos, saludos. Yo quiero agregar, es una situación muy lamentable pero no lo voy a ajustar a ninguno de ser negligente porque es un accidente. Claro. Un accidente. Ahora, yo poniéndome en el lugar de él, ellos tenían otro niño, él dijo, si me meto, voy a dejar a mi esposa y a mi hijo huérfano. Exacto. Espera, espera que vengan los bomberos. Ahora, ella por su instinto natural de madre. Claro. Pero ellos ambos actuaron en su instinto humano. Exacto, los dos. Para proteger su familia y otro para proteger porque él es padre. Un padre y una madre naturalmente tienen instintos diferentes. Claro. Tonto. Ambos, ambos, cualquiera de los dos hubiese muerto, hubiese sido doloroso. No para ellos, no para el niño. Al menos, por lo menos, el niño, el niño. La niña, la niña. La niña quedó con el padre. Claro. Porque pudo haber quedado sin el padre pero con la madre. O sea, aquí es una tragedia. Debió de quedar con la madre porque una niña depende de su madre más que su padre. Vamos con Jessica, diablo, Dios mío. Pero él le falló. Cada día estamos con Jessica. Yes. Adelante. ¿Me escucha? Sí. Sí, buenas tardes. Yo estoy de acuerdo con Carolina y la otra señora que acabo de llamar ahora, Yamin, creo. Sí, Yamin. Sí, es una tragedia porque yo entiendo como uno se paniquea cuando está en una situación. No se sabe uno lo que va a hacer es un instinto. Claro. Es un instinto. Yo me he pasado el día 26 de diciembre tuve un fuego en mi casa. Ok. Ajá. Lo primero que yo le digo al hijo mío, gárate a los perros, llama 911, pero yo cobro para arriba y gajo el teléfono para llamar 911. Uno hace y dice a la misma vez qué es lo que se tiene que hacer. Yo fui y salgo los perros y después yo veo, espérate, mi hijo todavía no salió y entro para atrás de nuevo y le digo, vamos a salir, tenemos que salir. Ya. Y me lo traigo, pero esto es una cosa. Por lo menos en el caso tuyo pudieron salvarse tú, tu niño y los perros. No hubo tragedia, claro. Buenas tardes, bienvenidos al palo. Con Coco. Resultó ser una gran sorpresa el sábado pasado durante la transmisión televisiva del Universo. La aparición del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciando que El Salvador iba a ser la próxima sede el año que viene de Miss Universo. Así fue. Llamó la atención muchísimo y fue aplaudido en la sala. Oye, yo me sorprendí, habló en inglés él. Sí, él habla en inglés. Muy bueno. No es perfecto, pero habla en inglés. Sí, muy bueno. Y claro, esto se da sobre la base de que El Salvador había tenido propuesta de ser sede, pero como había una inestabilidad en todos los sentidos con la Mara Salvatrucha, nadie se iba a arriesgar a hacerlo ahí en esas condiciones. Claro. Pero antes de ofrecérselo al Salvador, oye esto, los organizadores de Miss Universo le ofrecieron la sede a República Dominicana. Ajá. para ser precisamente la sede de Miss Universo el año que viene. 2024. 2024. ¿Y qué pasó? República Dominicana rechazó. No. La oferta se hizo un estudio pormenorizado entre personeros del gobierno y de la empresa privada y dijeron que no le parecía factible. Oye, factible Dios a Dominguera. Anótala. Ya llámela a hacer eso. Especialmente porque había que desembolsillar. Ah, desembolsillar también Dominguera. Anótala. Anótala. Una gran cantidad de dinero como parte del pago por ser sede. Eso tiene un costo. Tiene un costo. No, ya. Estamos hablando de 10 millones de dólares que encontraron que era demasiado dinero lo cual me parece que no es mucho dinero dada la promoción internacional que iba a tener el país para el turismo. pero es excelente. Hay rincones del mundo que no conocen lo que es República Dominicana y que a través de Miss Universo de esa proyección de todas esas horas iba a aumentar la cantidad de turistas a República Dominicana. Paísito tan lindo. Eso era una exigua cantidad de dinero 10 millones. Exigua, Dios, a Dominguera también. Eso fue ridículo. Una gran cantidad de dinero. O sea, el... No, no, digo que era exigua, era muy poco dinero para el costo que tiene la promoción del país en un evento internacional como es Miss Universo. Versus el beneficio que iba a obtener. Exigua cantidad. Óyeme, entonces Magali Fueble que es la presidenta de Miss Universo, de Miss República Dominicana. Correcto. Que organiza a la Miss que va a participar en el evento anual. Un poco desacreditada está ella. Sí, pero ella ha venido pidiendo desde hace tiempo que la República Dominicana sea la sede y siempre la han hecho lo mismo. Mira, perdieron. Wow. Qué fallo. 10 milloncitos de pesos. Oye, de por Dios. Wow. No es nada. De por Dios. Hasta el presidente de su falco debe haberlo puesto él. Pero así son las cosas. Un fallo. Y me alegro mucho porque El Salvador sea la sede. Porque de verdad que con ese clima de tranquilidad y seguridad que vive el país, óyeme, el turismo de El Salvador se va a triplicar. Sí, señor. Porque tiene todas las condiciones para el turismo. Ahí van a... Después de eso, mis universos, óyeme, el crecimiento turístico de El Salvador será apoteósico. Hasta yo quiero ir para El Salvador. Yo también. Algo que se perdió en República Dominicana por cuestión, por una miseria de 10 millones de dólares. Vámonos en el verano para allá, Dios. Nos fuimos. Buenas tardes, bienvenidos al Palo con Coco. ¿Te gusta El Palo con Coco? Participaste aquí, te gusta escuchar tu voz y quieres volver a repetirlo. Bueno, es muy sencillo, bebé, descarga la aplicación Euphoria totalmente gratis para acompañarte de costa a costa. No solo eso, cuentas con nuestro podcast. Hablamos de temas diversos de entretenimiento y mucha información relevante del momento, pero cosas que no podemos debatir aquí al aire, sino fuera del aire. Exacto. Hacimos a tomar la palabra. Esas cositas a veces caen ahí en el podcast, así que baja la aplicación Euphoria, como suena, con U, Euphoria. Es gratis. Llévalo contigo en tu teléfono. Claro. Euphoria. Palo. Con Coco. Vamos nuevamente a ver... El viernes pasado, por poco tenemos una tragedia aérea de proporciones increíbles. Dos aviones, uno de Delta Airlines con destino a República Dominicana a punto de despegar y otro avión de American Airlines que iba con destino a Londres, por poco coalicionan, por poco chocan. Y es tan serio, tan serio esto que, para que tú tengas una idea, estaban a prácticamente 300 metros, mil pies de distancia cuando el avión con destino a República Dominicana a una velocidad de 150 kilómetros por hora iba a levantar vuelo para despegar cuando la torre de control se cerciora que en la pista de despegue de Delta hacia República Dominicana se metió sin autorización el avión de American Airlines con destino a Londres. Ay, Dios mío. Oye, le dijo ¡Aborta! 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 ¡De emergencia! Y el piloto dio un frenazo de emergencia y eso logró que no se produjera una tragedia increíble. Pero no bien salimos de eso el viernes cuando ya hoy en horas de la mañana Sí. Ajá. Jeblu no solamente es famoso por dejar gente y salir tarde. Ahora es famosa porque los dos aviones de Jeblu se besaron. ¡No! ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Bueno, este avión de Jeblu ya se ponía se disponía a despegar con destino al aeropuerto de Luis Moño Marín de Puerto Rico. Cuando estaba reculando para salir del hangar Sí. hay un avión de Jeblu atravesado y viene y lo choca ese avión por la parte trasera. ¡No! Estamos hablando que de haber sido un choque mucho más poderoso Sí. con aviones llenos de gasolina con velocidad ¿no? con velocidad pudiese haberse provocado una terrible tragedia. Claro que sí. ¡Wow! Y yo le decía a ustedes que yo había leído un informe sobre una investigación que se hizo qué tan frecuente eran estos casos de posibles coaliciones y de coaliciones pequeñas y esto ha aumentado en un 92% estos casos ocurren constantemente Sí. Lo que sucede es que todavía no se ha producido el tercero que podía ser el detonante de una verdadera traera. Claro, lamentablemente. ¡Wow! Señores, vamos a... es que tenemos que tomar en consideración que los vuelos en los distintos aeropuertos han aumentado debido a la oferta y la demanda que hay. Claro. Y que la torre de control básicamente a veces hasta pierde el control de tantos vuelos que salen uno detrás del otro y organizar cuál es la pista que tiene que tomar fulano. Le dicen a fulano de tal, toma una pista y posiblemente se equivoca y le dice a otro toma esa misma pista. Y si una de esas personas se duerme ahí adentro, Dios lindo. Y que se endrogan y hacen de todo. Eso es que está activo ahí en ese trabajo. No, se endrogan. Óyeme, hay droga y hay quienes van borrachos con torres de control. Hay quienes van mareados como los propios pilotos que van endrogados y muchos lo han bajado borrachos. Ahí no se puede estar testeando por teléfono y que... Estamos hablando... ¡Ay, chocando aviones! Estamos hablando de humanos y gente cada día mete más vuelo y más vuelo y más vuelo y se pierde el control que se tenía antes. No, y tú acabas de decir de la demanda que hay. Acuérdense que venimos de una pandemia de la gente que duró un año y pico que no viajaba. Y no debe de existir... Y no solamente la gente que no viajaba, sino los niños, los niños que antes no viajaban y están viajando ya como adolescentes. Pero permiso, no debe de existir un límite de aviones en el aire en cierto tiempo. Mira, en el aire no hay ningún problema. El aire, el cielo tiene una especie de highway, carretera, que está establecido para que esos aviones transiten por ahí y no tengan oportunidad de chocar. Tú vas por tu lado, yo por el aire. Básicamente hay un control en el aire. Donde no hay un control es en tierra. Estamos hablando de poderosas naves grandísimas con espacios reducidos ahí abajo. Y ese control en el aire es seguido por la torre de control. Exactamente. Te sigue desde aquí hasta que tú llegas a Santo Domingo. Te sigue. Te van viendo por el aire. Por eso era que yo te decía que la semana pasada también hubo 11.000 vuelos, 11.000 aviones que no despegaron, algo parecido cuando el atentado en el 911, porque un sistema informático de la Federación de Aviación Comercial había fallado, que es el sistema que le avisa en tiempo real a los pilotos cualquier dificultad al aterrizar, si falta una bombilla en el aeropuerto, si hay una pista que tiene un problema, ahí inmediatamente le informan tengan cuidado y los desvían. La torre de control solamente está para controlarte en el aire y para controlar tu salida del aeropuerto. Exacto. Si te suben unos cuantos pies más que ahí viene Coco abajo en esa misma ruta, elevate un poquito más, Dios, subete. Viene Turbulence, te avisan también. No, la Turbulence solo ve el piloto. La Turbulence solo ve el piloto y le avisa a los pasajeros que se pongan el cinturón de seguridad que van a pasar por una turbulencia. Exactamente. En un par de minutos. Bueno, el Kennedy está en la vista de una investigación federal para ver por qué están ocurriendo estos incidentes con tanta frecuencia que han aumentado un 92% estos casos. Buenas tardes, bienvenidos al Palo con Coco. Oye, gracias por escuchar el Palo con Coco. Si te gustó este episodio, compártelo en redes sociales. Si te quedaste con las ganas de más, sigue derecho y escucha todos los episodios que quieras. Pero no somos responsables si te vuelves adicto al show. Suscríbete para recibir notificaciones y disfrutar el podcast del mejor show que tiene la radio en New York. El Palo con Coco es un podcast de euforia.